¡Ay! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Que ya he salido de la jungla! ¡Menos mal! Oye, pero ¿qué es esto? A ver, oye, que no puedo pasar. Que hay como una especie de barrera invisible. Eh, hola, buenas. ¿Hay alguien aquí? No puedo entrar. Bueno, a ver, voy a romper esto. A ver si puedo entrar por aquí debajo. A lo mejor es alguna zona secreta o algo militar. A ver, vamos a entrar por aquí. Aunque sí es verdad que vi en la noticia que decían que había un parque acuático que estaba cerrado. A ver, vamos a venir por aquí. Veo que está bastante vacío. A ver si va a ser un parque de atracciones abandonado. A ver, vamos a venir por el... Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. Mapa... ¡Uy! Me aparece que hay 3 jugadores. ¡Uy! ¿Quién es este? ¡Un robot! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo has entrado? Eh, eh... He roto... He roto un poquito de tierra que había en el suelo. ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es esto? Estamos en un parque acuático gigante. Es el mayor... El parque acuático más grande que hay en todo Minecraft. ¿En serio? ¿Estamos en el parque acuático más grande de Minecraft? Oye, y una cosa. ¿Por qué está cerrado, robot? Es que yo lo he visto en la noticia de que estaba cerrado por algo de una epidemia o algo. Ah, sí. Pero eso no te preocupes. A ti te dejamos entrar. ¿Ah, sí? ¿A mí me dejas entrar? ¿En serio? A ver, oye, ¿y solo estás tú, robot? No, hay un... Hay una de pendiente más. ¡Ah! Oye, pues qué guay. ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Que es un tobogáne giganteco! ¡Se vende! ¡Uy! ¿Ya te querés? ¡Pero qué clase de vieja es esta! ¡Uy! ¡Hola, vieja! ¡Oye! ¿Pero qué haces tú aquí en un parque acuático? Tú te tiras por los tobogáne de agua y yo creo que se te rompen las piernas, ¿eh? No, es que yo me voy al jacuzzi ahí porque así me mejoran las pardas. ¡Ah! ¡Como los abuelos! Bueno, claro, eres una vieja, lo entiendo. ¡Oye! ¡Este parque acuático es gigantesco! ¡Oye, ¿y venden helados? ¡Hola! ¡Los helados me encantan! Sí, sí, sí. ¡Oye! ¡Mieja! ¿Y tú qué haces aquí en este parque acuático si estás cerrado? Pues que este es mi parque acuático, ¡mi parque! ¡Ah! ¡Tú eres la dueña! ¡Exacto! Oye, y una pregunta, ¿yo me puedo montar en alguno de los toboganes? Es que a mí me encantan, me encantan los parques acuáticos. A ver, ¿tienes el boleto VIP para montarte? No, yo no tengo nada, si yo he entrado escarbando como una rata. ¿Y quién te ha dejado entrar? Pues el robot me ha dicho que podía entrar. Me ha cayo bien el robot, ¿verdad, robot? Sí, sí. Robot, pero que te he contratado hoy. Yo me he pasado de desobedecer. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo, vieja. Yo voy a pagar, yo puedo pagar, yo puedo pagar. Bueno, como eres mi primer cliente, ¿no? Después de haberlo abierto, pues tú vas a ser primero en montar todas las atracciones. ¡Qué bien! Oye, pero escucha, para montarme me darás a algo, ¿no? Un flotador, una barca o algo, ¿no? Pues claro, si esta es mi tiendecita de flotadores, hombre. ¡Hala! A ver. ¿Qué quieres, mira? A ver. ¡Hola! ¡Cripe, de cripe, de cerdo, de gallina! ¡Quieres un montón de cosas! Oye, pero escucha que tiene... Oye, pues mira, me voy a llevar el flotador de cerdo, que es súper mono. Oye, que tiene... Oye, ¿me puedo coger un barco? Sí, pues claro. A ver. Oye, ¿y este barco de verdad funciona? Sí. Es una lancha, motora. Es una lancha. A ver, espérate. ¿Y dónde lo puedo probar? Porque los tobogán no lo voy a poner. ¡Ay, mira! Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Oye, que por cierto, una cosa... Esa es la piscina de olas, ¿eh? Hay un... Ah, está en la piscina de olas. Vale, vale, vale. Pues escucha, hay un montón de barcos y de todo. A ver, los voy a probar. Venga, a ver. ¡Hola, qué guay! ¡A ver! ¡Wow! ¡Ah, súper rápido! ¡Es súper rápido! ¡Qué guay! Oye, oye, una cosa, ¿eh? ¡Una cosa! ¡Hola! Hay una barca aquí. Espérate, la voy a utilizar. La gasolina apagas tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, montar, montar. Venga. Montar, montar. ¡Cabemos todo! ¡Vieja, ¿puedes? ¡No puedo! ¡Estoy gorda! ¡Vieja! ¡Venga, que estás oxidada! ¡Vamos! ¡Ahora ya! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira qué rápido! ¡Madre mía! Bueno, pues escuchadme. Oye, hay algún premio. Mira, en ese tobogán de ahí hay tres toboganes. ¿Y si hacemos un reto o algo? ¿El primero que llegue consigue algo? Pues claro, si es que este es el mejor parque del mundo. Aquí, con lo que sea, ganas puntos y puedes ganar premios como este. Oye, ¿esto qué es? ¿Premios? A ver. Mira. ¡Hola! ¡64 diamantitos! Oye, ¿y cómo se ganan esos 64 diamantes? ¡Yo quiero! Pues mira, este premio es para esa atracción. Es el primero que baje, pues se gana este tremendo premio. Oye, por cierto, Besucona, ¿tú vas a ir en flotador? Yo no, yo voy a ir normal. ¿Vas a ir en flotador? ¿Tú? Bueno, sí, sí, porque si no me rompo las pardas. Y vale, ¿y en cualquier ítem? Por ejemplo, es que yo creo que es más rápido si vamos a embarcar, ¿no? Yo tengo un barco. Pues venga, vamos en barco. Venga, pues tomar. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Robot, toma. Aquí tienes otro para ti. Vale, pues escucharme. Vamos a subir arriba. ¡Que está súper guay! ¡Hala! ¡Mirad! Hay flotadores aquí. ¿Hay gente que se ha tirado ya aquí? ¿Ah, vosotros? ¿Vosotros lo habéis probado, no? Bueno, sí, sí, yo sí, hombre. Bueno, pues venga. Bueno, es que también, es que también, como esto es muy repaladizo, pues eso es para amortiguar. ¡Ah, ala, ala, ala! ¡Qué miedo! Escucha, desde aquí abajo se ve demasiado alto, ¿eh? Imagínate cuando subamos arriba. Venga, vamos, 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 vamos. Oye, por cierto, ¿cuánto vale el boleto VIP? Porque habrá gente que venga. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos diamantitos? Que te lo digan bien cargado, que se lo han memorizado de memoria. Robot, ¿cuánto vale el boleto VIP para poder pasarse las atracciones rápido? Es súper caro, ¿vale? ¿100 diamantes? ¿Cómo va a ser 100 diamantes? ¿En serio? Ya, pero echó de por vida. Bueno, pues escucharme. Tenemos que poner la barca justo... Mira, yo me pido el de en medio. Yo en medio, yo en medio. No, 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 yo en medio, ya me he puesto yo. A ver, empezamos con yo diga, ¿eh? No, todavía no, yo lo digo, yo lo digo. Bueno, Robot, pon tu barca. Escucha, ponla bien. No, ahí no, estás muy alante, vieja. No hagas trampa. Si no ha descalificado. Cuando yo diga, ¿vale? Y ganará el premio 64 diamantes. Pero hacerlo bien. Cuando yo diga ya, ¿vale? Vale. Venga, 3, 2, 1, ya. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¡Hala, que me salga de la atención! ¡Hala! ¡Me he quitado un montón de corazones! ¡Venga, venga! ¡Hala, que se ha matado! ¡La vieja se ha matado! ¡Venga, vamos! ¡Mi esparda! ¡Puede llegar primero! ¡Vamoo! ¡Bien! ¡He llegado primero! ¡Ay, mi esparda! ¡Vamoo! ¡Oye, Robot! ¡Lo has hecho súper bien! ¡Has quedado segundo! ¡Y tú, vieja! ¡Has quedado descalificada! ¡Sí, po! ¡Sí, po! ¡Ahora me quedo yo con el premio! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vieja! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Empújala, empújala, empújala! ¡Vale! ¡Me llevo yo los diamantitos! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Bien! ¡Eh, que me mata, que me mata, que estoy a tres corazones! ¡Robot! ¡Son mis diamantes! ¡Son mis diamantes! ¡Robot, toma! ¡Te doy un poquito de diamante! ¡Por haber quedado segundo, ¿vale? ¡Te lo mereces! ¡Y tú, vieja! ¡Es que el zunuga es un diamante! ¡Lo sé yo, eh! ¡No! ¡Tres de tierra! ¡No! ¡No, no! ¡Es broma! ¡Es broma, es broma, es broma! ¡Ay, no! ¡Que viena por mí! ¡Que viena por mí! ¡Que viena por mí! ¡Que viena por mí! ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Que me mata, que estoy a dos corazones ya! ¡Uy, de verdad! ¡Qué pesada, vieja! Así, mira, que has perdido. Tienes que aprender a perder. Dame un diamante. Dame un diamante. Oye, has estado súper divertido el tobogán, ¿eh? ¿Y si nos tiramos por otro? Venga, ¿eh? ¿Cuál quieres? Vale, eso sí. Antes de tirarnos por otro tobogán, quiero que probemos el barco ese de ahí. Por cierto, esto es una maca. ¡Hala, qué guay! ¡Y mira! ¡Vamos a dar con la maca! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Es que tenemos propulsores en la maca para que se amaran. ¡Venga, vamos a montarnos en el barco pirata! A ver. Yo condujo. No, no, no. Yo, 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 yo. Déjame conducir a mí. A ver, ¿cómo me puedo montar? Es súper grande esto. ¡Vamos, el estribor! Espérate. Es súper grande esto. ¿Cómo me monto? A ver, espérate. A ver. Oye, no me puedo montar, ¿eh? Yo sí, a mí sí. No me ha dejado. No, espérate. A mí ya me he montado. No, es que no deja. Es que no deja. No sé por qué. Sí, 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 deja. No deja. Aquí ya me monto, pero me baja. Sí, a mí también me baja. Qué raro. A lo mejor es que solo nos podemos montar los piratas, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué pasa? No puede darle a X. Es solo L2 y sin darle... ¡Ah, vale! ¡Vale, ahora, ahora, ahora! ¡Mirad, chicos! ¡Estoy montado en el barco pirata! ¡Qué guay! Sí, pues no se mueve, ¿eh? ¡No! No se mueve. Creo que hay que echarle gasolina. ¡Ah, no! Es que no tenemos gente que reme abajo. Por eso, porque es un barco pirata. Ya no es tan moderno como las cosas de hoy en día. ¡Soy un pirata! ¡Oye, este parque... ¡Se mueve! ¡Este parque de atracciones! ¡Eh! ¡Hola, qué guay! Oye, literalmente, este parque de atracciones es el mejor, ¿eh? ¡Va a venir un montón de gente! Escucha, que dejen en los comentarios si vendrían a este parque de atracciones, ¿eh? Porque está súper guay. Bueno, escuchadme. Vamos a hacer una cosa. ¿Me enseñáis? Mira, nos podemos tirar por ese tobogán de allí. Venga, venid, venid. Por cierto, yo no me quiero ir hoy de este parque de atracciones. Yo quiero coger el pase VIP de tres días. Así que, ¿dónde puedo dormir? Pues, a ver... A ver, vamos por aquí. Es que aquí no tenemos para dormir. Oye, esta casa se ve guay. ¿Me puedo quedar aquí? ¡Ah, es que son baños públicos! ¡Ajá! Es que es la casa más bonita, ¿eh? ¡Buah, me encanta! Pues aquí yo he hecho popó, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En serio no tenéis otra casa? ¿Me vas a dejar viviendo aquí? ¿En unos baños públicos? Pues sí, es que esto se ha pensado para divertirse, no para... ¿Y esto? Oye, le he dado el botón y apareció en otro sitio. A ver... ¡Hala! ¡Hay una cabeza ahí! ¡Hala, qué miedo! La has descubierto. Este es nuestro secreto. ¿Pero qué secreto? ¿Qué secreto? ¿De qué estás hablando? Sí, porque este es nuestro sitio para crear las atracciones. Ah, oye, ¿y si le damos a la palanca y cómo volvemos al parque de atracciones? ¿Eh? Buena pregunta. A ver, vamos a darle a la palanca, venga. ¡Uy! ¿Dónde hemos aparecido? ¡Eh! ¿Qué hemos aparecido? ¡En el parque de atracción por arriba! ¡Qué cosa más extraña, eh! ¡Oye, pues escucharme! ¡Hola! Este tubugán se ve muy guay. Y se puede ver el cielo desde ahí, ¿eh? Oye, a mí me da miedo de que se vea, ¿eh? Bueno, por lo menos no se ve la bajada porque estamos súper alto. Oye, escucharme. Literalmente el parque de atracciones es súper grande. En estos tres días que vamos a estar aquí con el pase VIP, literalmente me lo voy a pasar súper bien. Y voy a grabar un montón de cosas aquí, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues ¿quién se tira primero? Venga, me lo pido yo, ¿vale? Venga, yo segundo. Pues empezamos. En tres. Bueno, no, el robot primero. Venga, el robot primero. Robot, venga. No, no, que se electrocuta, que se electrocuta. ¡Hola! ¡Que se está tirando en una maca! ¡Eso no vale! ¡Es que no quepo! Que tienes que ir normal. ¡Venga, me tiro yo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Me tiro, me tiro! A ver, oye, oye. Espérate, espérate. Me voy a tirar... Espérate. Me voy a tirar con el flotador. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Me estoy tirando. Oye, que no quepo, que soy demasiado gordo para esta atracción. Vale, vamos, vamos. Es que hay que... Hay que ir en cuerpo. Oye, oye. Esta atracción es un poco rara, ¿eh? A ver, me voy a tirar con esto. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que no tiene agua! ¡No tiene agua! ¡Se ha acabado! ¡Hay que ver! ¡Vaya fail de parques, de atracciones! Bueno, de tobogán, ¿eh? Creo que ha sido el robot que ha tapado. Creo que ha sido el robot. Es que esto es de decoración. ¿Qué dices? ¿Es de decoración? ¿Cómo va esa decoración? Si antes yo he visto a Wacar por aquí. Pues lo sé. Por culpa, robot. Te voy a despedir, ¿eh? No, me podéis contratar a mí, ¿eh? Pero no despidas al robot, que es muy buena gente. Bueno, por escucharme, chicos. Literalmente, en el siguiente vídeo vamos a ir a un tobogán mucho más grande y nos vamos a tirar y vamos a hacer otro reto. ¿Cuál podemos poner que sea el objetivo de premio? ¿Qué podemos poner? Ponemos, no sé, que se gane un flotador. No, un flotador eso es muy poco. Que se gane un megabarco. Eso puede ser un premio, ¿eh? Por cierto. Y la gancho a motora. Escuchadme, ¿se venden helados aquí de verdad? Sí, pero es que no hay. No hay helados. Bueno, pues yo con mis diamantitos quiero comprarte unos flotadores. Tampoco hay. ¿Cómo que tampoco hay? ¿Qué dices? ¿Cómo que tampoco hay? Oye, ¿no sabes nadar o qué? Pero si yo antes he visto tu cofre, no mientas. Oye, por cierto. Ah, flotadores. ¡Hala! Esos son luchables. ¿Y este mapa? Es el mapa del parque entero. Es el mapa del parque. Entonces en estos tres días vamos a visitar todas estas atracciones. Exacto. ¡Qué guay! Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Las estás cambiando de sitio? No las muevas. Déjalas bien, vieja. Anda. Que estás poniéndolo mal. Me va a dejar bien mi nato. Ahora ya. Déjala así. Anda. Al final voy a saber yo más de tu parque que yo, ¿eh? ¿Cómo? Pues escucha, Besucona. Besucona, ¿te quieres decir una cosa? Dime. No, que tu cofre tiene muchas cosas, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? ¡Ah! ¡Que te he robado cosas! ¡Rápido! ¡No! ¡Que me mata! ¡Vete! ¡Qué haces, Besucona! ¡Que me han matado! ¡Maldita! ¡Maldita pendeja! ¡Pero tú vas! ¡Pues me voy a ir con todas tus cosas! ¡Rápido! 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 ¡Venga! 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 ¡Dame! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Rápido! 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 ¡Venga! ¡Que no puede! ¡No puede! ¡Ya! ¡Oye! ¡El robot está en uno pequeñito! ¡En uno mini! ¡Oye! ¡Que! ¡Besucona! ¡Que haces aplastado el robot! ¡No! ¡Que le dan convulsiones! ¡No! ¡Que como el robot caiga al agua se va a estropear! ¡Robot! ¡Sal! ¿Estás bien, robot? ¡No habla! ¡Estás bien! ¡No pasa nada! ¡Si yo soy acuático! ¡Yo! ¡Ah! ¡Que eres acuático! ¡No! ¡Madre mía! ¡Es que tiene una bolsita transparente, transparente! ¡Que lo cubre todo el cuerpo y así no le afecta al agua! Pues yo no veo ninguna bolsa, ¿eh? Yo creo que este robot está hecho literalmente de un metal que no le afecta al agua, ¿eh? ¡Claro! ¡Acero, ¿no? ¡Soy acuático! ¡Soy acuático! Bueno, pues chicos, yo me voy a subir encima del tobogán de último porque va a estar súper guay. ¡Me voy a tirar con una lancha! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver cómo es tirándose desde una lancha! ¡Oye, ¿por qué no nos vamos a hacer looping? Estoy viendo desde aquí arriba todos los toboganes que hay en este parque, ¿eh? ¡Ajá! No, porque a ver, ve su cona, vamos a probar en el próximo vídeo, vamos a probar los demás toboganes. Pero ahora nos vamos a tirar en este. ¡Venga, ve a probar en la lancha! ¡Venga! ¡Madre mía, una lancha de madera! ¡Nos montamos, nos montamos! ¡Venga, montaros, montaros, chicos, que nos vamos a tirar en la lancha! ¡Robados, venga, monta! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Que nos hemos morido! ¡Vamos! ¡No, que nos hemos salido! ¡No hemos salido de la pista, pero por lo menos hemos podido llegar al final! ¡Vamos! ¡Reto conseguido! ¡Vale, pues escuchadme! ¿Y qué pasa si ahora intentamos subir con una moto de esta? ¡Venga, vamos a intentarlo! ¡Venga, vamos a intentar subir! ¡Se podrá, se podrá subir! ¡Venga! ¡Uy, madre mía, está difícil, eh! ¡No, no se puede subir! ¡La corriente es demasiado fuerte! ¡No se puede, chicos! ¡Venga, atascado! ¡Estás atascado, atascado! ¡Eso es porque eres muy gorda, eh! ¡Veja! ¡Eres muy gorda, eres muy gorda! ¡Vale! ¡Pues escuchadme! ¡Yo voy a subir aquí arriba otra vez! ¡Y me voy a tirar con este... ¡Ehm! ¡Esta moto de agua que se llama Getsky! ¡Pues yo voy a subir nadando, eh! ¡Venga! ¡No, no! ¡Vamos a hacer una carrera, chicos! ¡Subir arriba vamos a hacer una carrera con las motos de agua! ¡Los voy a poner aquí! ¡Venga! ¡Voy a poner! ¡A ver! ¡Voy a poner estas que son grandes! ¡Voy a poner una por aquí! ¡Vale! ¡Esta no sirve! ¡Voy a poner otra por aquí! ¡Y voy a poner otra en este tercer tobogán! ¡Y ya están las tres motos de agua preparadas! ¡Esta la voy a sacar de aquí! ¡Que esta no sé por qué está aquí, la verdad! ¡Que está guay! ¡Es más pequeñita, eh! ¡Vale, chicos! ¡¿Dónde estáis?! ¡Os estoy esperando! ¡Estamos subiendo! ¿Cómo estáis subiendo? ¡Por el tobogán! ¿Cómo? ¿Que estáis subiendo por el tobogán? ¡¿Pero qué estáis diciendo?! ¡¿Cómo vais a subir por el tobogán?! ¡Vieja! ¡Madre mía! ¡Pero estaréis súper cansados ahora para la prueba! ¿Yo qué va? ¡Yo estoy en forma! ¡Vale! Pues escuchadme Quien gane esta carrera va a ser el que se lleve los 64 diamantitos que yo cogí, ¿vale? ¡Uy! ¡Vale, vale! Bueno, tengo 59, tengo 59 ¡Vale! Yo me pido ahora el tobogán amarillo Me lo pido para mí Y ya del medio Venga, venga, perfecto Vale, eso sí Cuando yo os diga empezamos, ¿vale? Un momento, que me toque poner bien ¡Venga! ¡Ay! ¡Que se me ha salido! ¡Todavía no! Todavía no, yo os digo Quedaros aquí atrás Tenéis que poneros aquí atrás Venga Empezamos Cuando yo diga ya, ¿vale? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Me he salido de la pista! ¡Me he salido de la pista! ¡No, no, no voy a ganar! ¡No! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ha ganado la vieja! ¡Ha ganado la vieja! ¡Me tengo que escapar de aquí! ¡Rápido! ¡Me tengo que escapar! ¡Mi diamante! ¡Mi diamante! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No vas a conseguir mi diamante! ¡Vámonos, vámonos, rápido! ¡Nos vemos de aquí! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡No nos vamos a encontrar! ¡Vamos! ¡No!